¡Hola! ¿Cómo están? Hoy con un nuevo video para ustedes. Esta es una pulsera de CD's. Vamos a reciclar aquellos CD's que ya no usamos. Es muy fácil y divertido hacerlo. Acompáñame en este video y lo haremos juntos. Y vamos a empezar. Tomaremos esos CD's que ya no usamos y vamos a tomar una tijera que sea fuerte y resistente y la vamos a rayar en los filos para que de esa manera sea más fácil quitar toda esa pintura de encima. Tomamos ahora un poco de cinta, la colocamos en los bordes y retiramos enseguida. De esta manera es la forma más fácil para retirar toda esa película que tienen encima. Es súper fácil. Una vez hecho esto, vamos a tomar un poquito de alcohol y vamos a limpiar nuestro CD para retirar todos los restos. Ahora vamos a dividir en dos el CD para conseguir las piezas que formarán nuestra pulsera. Tomando un pequeño molde de la medida, podemos fácilmente ir cortando en tiras el CD. A mí se me hace más fácil de esta manera. Si ustedes consiguen otra forma de cortarlo, ¡perfecto! Y así vamos obteniendo estas piezas cortando una a una para conseguir la cantidad suficiente para armar una pulsera. Estas son todas las piezas que yo conseguí. Tengan en cuenta que cada una debe ser doble para que sea resistente. Es preferible hacer más para que luego no te falten. Ahora para darle color voy a tomar una pintura acrílica de color rojo. Voy a tomar un poco de agua para mezclarlo y así proceder a pintar cada pieza. Lo que haremos es pintar únicamente la una parte del CD y la taparemos con la otra. Dejaremos secar y continuamos con todas. Y así lucen las piezas terminadas. Vamos a lavar enseguida el pincel para que no se dañe. Ahora vamos a tomar un sartén de teflón. ¡Ojo! Este sartén es únicamente para usarlo en manualidades, no para los alimentos. Colocamos encima una lámina de aluminio para proteger el sartén y para que no se peguen las piezas. Las mismas que colocamos encima de esto para llevar a calentarlo. Traten de que siempre coincidan las piecitas entre sí para que no tengan después ningún problema. Ya está listo para llevarlo al fuego. La llama debe ser baja, tal como lo muestro en el video. Colocamos la sartén encima y vamos a esperar a que empiecen a salir burbujas. El tiempo es relativo. De acuerdo a la llama, ustedes van revisando el tiempo para que no se les pase. Una vez listo esto, lo llevan a enfriar preferiblemente a un espacio abierto. Esto se enfría enseguida y obtenemos hermosas piezas diferentes entre sí. Es genial como obtenemos con la misma técnica unas piezas muy distintas pero igual de bellas. Es muy fácil retirarlas del papel de aluminio. Y así vamos revisando todas las piezas y escogiendo las mejores para nuestra pulsera. También usaremos estas anillas de plata para hacer las uniones. Y por supuesto un cierre que sea bonito. Yo voy a usar este de corazón que es de plata. Pero necesitamos también hacerle los agujeros. Tengo como soporte un pedazo de madera y usaré mi taladro con la broca más fina. Pero si ustedes no tienen esto, fácilmente pueden hacerlo calentando un clavo o una aguja y enseguida llevarlo a la pieza. Recuerden que esto es plástico y se puede perforar fácilmente. Por favor, para este paso tener mucho cuidado. Enseguida vamos a tomar las anillas y vamos a introducirlo por los agujeros para juntar pieza con pieza. Y bueno, partiendo de esto se pueden obtener diferentes diseños. Vamos a lograr el largo deseado del tamaño de nuestra muñeca. Y ahora voy a hacer los agujeros de las piezas finales para poder colocar el cierre. Hacemos un solo agujero en el centro. Y ahora sí, colocamos el cierre. Queda todo súper bonito, ya lo van a ver. Y con esta misma técnica podemos obtener diferentes diseños. Ya sea un collar, unos pendientes o hasta un anillo. Espero les haya gustado. No olvides dejar tu comentario y tu dedito arriba. Aprovecho también este video para enviar saludos a dos personitas muy importantes para mí. Para ti, Fabián Arellano, mil gracias por tu apoyo incondicional desde siempre. Este video va dedicado para ti, mi buen amigo. Y también para una niña muy linda, ella es Sofía Anaís San Martín Díaz. Gracias, mi corazón, por todos tus mensajes y el cariño que me brindas. Espero el próximo contenido del canal sea de su agrado. Y para todos ustedes que continúan aquí en mi canal, mil gracias por su apoyo, por los mensajes que he recibido durante este tiempo de ausencia. Se los agradezco de todo corazón. Desde Ecuador, bendiciones para todos. Los espero a todos en mis redes sociales. Dejaré por aquí unos enlaces a videos anteriores por si gustas verlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Chao!